77, 88 Ya se va poniendo en pie el Hormiga Valdés 37 de un primer tiempo que tuvo a los 21 Un penal que contuvo el guardameta Santiago Silva Ante la ejecución de Matías Arezzo Y a los 30, un penal que contuvo Tiago Cardoso Ante la ejecución de Hernán Novik Va centro de Milán Viene sobre el punto del penal Al salto Iba Valdés, no podía caer Eso, penal contra Bel Penal contra Bel Hernández Se lo llevó puesto Creo que Novik fue a buscarla Abel Hernández saltó Y ahí apareció la falta del número 19 de Boston River Cayó Abel Hernández Novik que se la alcanzó a Tiago Cardoso Ahora en la otra área en la que hay que defender Termina bajándolo Abel Hernández Penal para Peñarón Lo va a ejecutar Abel Bien pitado el penal por parte de Leodán González Un penal realmente increíble Abel va a buscar la pelota Novik que a esta altura empieza a ser Una figura nominal en Boston River Comete un penal innecesario Toto Sí, sí, sí Mal partido Sin duda de Novik Que ahí Me pega Abel Hernández, ¿no? Abel Hernández que va a tomar La pena máxima Se va a adelantar de izquierda Se va a adelantar de izquierda El número 9 de Peñarón Leodán González dice Espere que el bar lo está chequeando Para mí la falta es clara Ahí se va a adelantar Abel Señoras, señoras, señores El 9 La joya ¡Gol! 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 Fue a la derecha Otra vez Santiago Contuvo Pero Ligomar en el rebote Y Abel Hernández pone Peñarón arriba 1-0 Toto Otra vez Tapó En su sector derecho De arco El muy buen arquero de Boston River La pelota en el rebote Fue hacia donde estaba Abel Hernández Quien remató Y esta vez sí Mejoró el tanto Ya van dos penales Que efectúa Hacia ese costal Se la atajan Abel Hernández Esta vez Llegó en el rebote Señores, le pegó Abel Hernández Tapó una vez más Santiago Silva En el rebote El propio Abel Marca con la camiseta De Peñarón Su primer tanto Con el aure negro En un lindo partido Parejo Pasa a ganar Peñarón Desde el punto penal Abel Hernández En dos tiros Marca un gol Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal